La tercera es la vencida. Microsoft vuelve a construir teléfonos. En un evento donde esperábamos ver nuevas tabletas y computadores dos en uno, Microsoft dio la sorpresa y anunció que regresan a los celulares. Y si bien la propia compañía no quiere llamarlo smartphone, sí quiere catalogarlo en una nueva categoría de equipos, aunque a la larga sí es un teléfono. De hecho, en el video de presentación dicen, ¿aló? Y con eso ya se acaba la discusión. La gracia es que tiene dos pantallas, cada una de 5,6 pulgadas separadas por una bisagra para así girarlas y utilizarlas de múltiples formas. Y cuando está abierto, logra aproximadamente 8 pulgadas en diagonal. Microsoft bautizó este nuevo dispositivo como Surface Duo y ocupará de sistema operativo a Android. Sí, en serio, Microsoft usando Android. Y aunque no entregaron detalles de la máquina, se sabe que podría llegar en la Navidad de 2020 a un precio por ahora incierto, ocupando procesador Qualcomm Snapdragon y una sola cámara, aunque esto puede variar en el diseño final. Recuerda que puedes leer noticias de tecnología, innovación, ciencia y mucho más todos los días publicadas en omageek.net. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.